Cambiado mi lamento en baile, ceñiste esta alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callada Dios va Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Dios con toda mi alma el Señor Has cambiado mi lamento en baile, ceñiste esta alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callada Dios va Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío te alabaré Música 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 Has cambiado mi lamento en baile, ceñiste esta alegría Música Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callada Dios va Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile, le nog loos fino a Dios mío te alabaré Música Te alabaré señor, te alabaré para siempre Te alabaré con todo mi alma el Señor Música 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 Gracias por ver el video.